hola hola bienvenidos una vez más a su canal de cómo jugar dominó en parejas un canal que hemos que hemos creado especialmente para toda la linda comunidad que les gusta practicar este maravilloso juego vamos a pasar a la jugada del día de hoy y esperemos que el dominó nos sorprenda entramos directo el sorteo de rutina para saber quién sale sale el que está anterior a mi persona con 6 y 4 y vamos a darle inicio esperemos a ver con qué sale sale con doble 6 todos ya saben que sin pensar arranco con mi piedra de ataque que sería el 4 tengo cuarteta de 4 con tercia de 1 mi compañero envía el primer 2 y el salidor cuadra 4 lo más seguro es que pueda tener el 4 que falta hay 64 jugados y me falta solamente un solo 4 el 4 que me falta es 4 y 5 obviamente lo más seguro es que lo pueda tener el salidor aquí que fue el que salió con doble 6 entonces vamos aparte de que ya arrancamos con el 4 vamos a dar como segunda ficha el 1 recordemos que mi compañero dio el 2 vamos a arrancar con el 1 para ver cómo se va desenvolviendo el juego repite en el 6 mi compañero envía el 5 ya sabemos que 5 4 no lo tiene no lo tiene el salidor lo más seguro es que lo tenga mi compañero que podemos hacer aquí podemos enviar 5 y 1 o podemos golpear el 4 con 4 y 3 vamos a pensar en el 4 hacemos una pausa relativamente larga para decirle a mi compañero que estoy pensando el 4 y no golpeo el 5 para que si el jugador que sigue se acuesta con doble 5 él me pueda dar 5 4 y podamos adelantar la jugada la jugada correcta que sería podríamos dar 4 y blanco o podríamos dar 4 y 3 una regla muy importante en el dominó que nosotros hemos manejado durante tiempo es que a la piedra a su ficha o a su carta fuerte nosotros aquí venezuela le decimos piedra no se le golpea con una falla es porque por muchos muchos motivos pero uno de los primordiales es porque si usted tiene dominio por los 4 al ese 4 viene acompañado ejemplo vamos a estar pendiente con esta ficha 4 3 ese 3 viene siendo el juego de los contrarios entonces siempre lo mejor es no golpear su carta fuerte o su piedra fuerte con la falla siempre tienes que golpearla con una ficha que te ayude a darle continuidad al juego en tu mano vamos a golpear con 4 blanco ok piensa me imagino que ya sabemos que el 5 4 lo dieron de el lado del lado enemigo me dieron 5 4 ya quedó encabezado aquí golpearía 2 y 1 repitiendo mi segundo 1 le llega el 1 a mi compañero mi compañero sin pensar golpea el 1 enviando 1 3 lo más seguro es que el resto de uno esté de este lado vamos a reventar cabeza con 4 3 piensa envía el blanco mi compañero no lleva un blanco pasa el jugador salidor cuadra blancos yo me acuesto con doble blanco sin tener más nada que hacer ahí mi compañero piensa se acuesta y ganamos nosotros con 5 y 1 aquí la clave de esta de esta mano dentro de las cosas que nos sorprenden en el dominio en parejas es que increíblemente mi compañero no llevaba un blanco y yo pues al enseñar ese blanco pues comencé a desarrollar el juego a blancos y afortunadamente pude ganar con ya habiéndome acomodado con el doble blanco puede ganar con las fichas que faltaban vamos a darle continuidad y ahora en esta en este momento me toca salir a mí esperemos a ver logramos obtener 20 puntos de los 100 vamos a analizar la mano tenemos tercia de 13 tenemos también no tenemos fallas tenemos blancos 1 12 13 4 5 y 6 es y aparte de eso la única ficha fuerte que tenemos es el doble 3 pero esto se podría considerar una mano muy buena porque no tenemos fallas y no tenemos otros dobles que nos que nos estorben en la mano por lo tanto es que podemos salir en búsqueda de puntos y también podemos ir descubriendo a dónde están las fichas para ver de qué manera podemos encerrar los puntos vamos a salir con doble 3 bueno ya el que sigue pasa y mi compañero piensa eso es un buen indicio de que podemos de que podemos encerrar puntos cuando mi compañero piensa en la salida que el que su anterior juego que su anterior jugador pasó me da nos da cierta tranquilidad porque tenemos el dominio de los tres como la como lo como la regla que nosotros manejamos y la inteligencia artificial también la maneja no son inventos es que a la piedra de uno no se le golpea con una falla aquí la inteligencia artificial no me va a agarrar y no me va a golpear con 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 tres y blanco sin llevar blancos eso dentro de dentro de este programa de dominó no existe el programa agarra piensa y golpea con tres y cinco obviamente por dentro de todos los tres suyos el que más le parece conveniente al programa o al algoritmo de este de este juego es el 5 entonces si es si eso también se puede tomar en cuenta con un jugador normal si el jugador envía el 5 tengo que cuadrarle a 5 ahora si el jugador juega antidominó que le piedra sus fichas con fallas pues obviamente el dominó se vuelve completamente complicado de entender vamos a agarrar vamos a cuadrar a 5 inmediatamente piensa golpea con 5 4 y mi compañero piensa y se acuesta con doble 4 todavía estamos perdidos con lo que dónde están los 5 es muy posible que los tenga mi compañero me llega otra vez una ficha de cuadres y cuadro a unos estoy haciendo una jugada muy mala primero porque estoy haciendo una piedra de cuadre de un 1 que no salió de mi compañero segundo no tengo no estoy así no no puedo aplicar esta jugada cuadre mata doble porque no llevo otro 1 si tuviera otro 1 si la pudiera aplicar entonces como mi compañero también pensó en el doble 4 vamos a volver a cuadrar a 4 le envían el 6 a mi compañero mi compañero huye golpeando el 4 con 4 blanco me cuadran a 6 envían el 1 a mi compañero piensa y se acuesta se acuesta con doble 6 yo no llevo unos y el que sigue pasa mi compañero piensa en el 1 repite el 3 me dan el 2 aquí tengo yo para dar 2 y blanco o para 2 y 5 me falta 5 blanco y me falta doble 5 también me falta el parte 3 los tengo yo entonces como el 5 no le ha llegado a mi compañero porque bueno si le llegó pero mi compañero decidió acostarse con doble 4 vamos a enviar el 5 para ir descubriendo puntos le mataron el doble 5 a mi compañero jugó muy pero muy mal mandaron el 2 y él le esto es un error muy particular porque mi compañero no debió haber acostado no se debió haber acostado con doble 4 tenía que haberse acostado con doble 5 porque porque el doble 5 es el que está en peligro de muerte mientras que el doble 4 no ya habían varios 5 jugados de que habían varios 5 el juego a 5 ya estaba de esas más desarrollado que el de los 4 y por eso fue que el programa aquí cometió ese error en vez de acostarse con doble 5 se debió haber acostado primero en vez de haberse acostado con doble 4 perdón debió haberse acostado primero con doble 5 vamos a darle continuación seguramente si yo hubiera atacado los 4 con 4 pues hubiera resultado mejor la mano pero bueno de eso se trata el dominó de equivocarse lo menos posible mi compañero sin pensar golpea 5 con 5 blanco vamos a nosotros a levantar esa mano para enviar la tercia de 6 es que tenemos tenemos los 5 perfecto vamos no tenemos peligro de enviar el 6 porque 6 y 5 lo tenemos nosotros para que no le cuadren a mi compañero vamos a enviar el 6 se acuestan mi compañero sin sin pensar mucho que golpea con 6 y 1 vamos a repetir automáticamente este 5 6 porque es una ficha muy alta 5 6 doble 3 mi compañero piensa repite el blanco piensan aquí dan el 3 tengo para dar 3 y 4 o tengo para dar blanco y 1 vamos a dar blanco y 1 para no dar el 4 que es la piedra fresca mi compañero piensa perfecto vamos mi compañero pensó en el 1 pero yo no quiero dejar pasar ese ese 4 que 3 me falta 3 blanco 3 1 me falta 3 y 2 que vendría siendo 2 y 5 si 3 y 2 está aquí yo puedo entrar tranquilamente con 2 y 5 y la reventada del 5 es 5 y 1 perfecto ahora le llega el primer 4 mi compañero muy bien ahora sí entro yo con él ya sabemos que éste tiene el 6 ahorita si entramos con el 5 le dieron el 2 perfecto muy bien vamos a limpiar ahorita el 1 ya mi compañero gana porque mi compañero pensó en el 1 muy bien nos defendimos muy bien en esta mano que yo entiendo lo que muchos jugadores piensan que no que no de que es muy difícil que no se debe arrancar con un 6 porque no tienes el doble 6 que tal yo siempre he trabajado en base a la teoría de que si yo tengo tres 6 es o tres de cualquier ficha pero ya que el 6 son muchos puntos la posibilidad de que mi compañero tenga al menos un 6 es muy alta alta muy alta que no tenga doble 6 es otra cosa pero de que él tenga un 6 y que podemos desenvolver el juego a 6 es esa posibilidad es alta que sucede que sucedería en dado contrario de que yo no inició el juego con los 6 es que mi compañero si tuviera el 6 y que se trancara o se baneara la mano automáticamente si la mano se cierra nos van a contar esa cantidad de puntos entonces eso es un riesgo que no recomiendo a las personas que lo tomen muchas veces por no dar el 6 y tratar de pensar de que la mano la estamos manejando baja ya cuando el juego se termina de desenlazar resulta que nunca jugamos un 6 y nos cuentan 40 o 50 puntos por eso es que siempre es mejor tomar en cuenta la tercia la tercia cuando hablo de tercia que tengas tres del mismo palo o tres fichas del mismo número la tercera arrancarla si no tienes cuarteta arranca esa tercera porque la posibilidad de que tu compañero tenga una de las cuatro que faltan es muy alta y cuatro fichas cuatro palos o cuatro piedras de un mismo de un de un mismo palo pues van a hacer bastante daño vamos a continuar sale mi compañero vamos a esperar a ver con que sale sale con blanco y 4 ya sabemos que no tiene el doble 4 lo apostó el contrario en mi mano tengo tercia de 12 con doble 2 tengo un doble 6 muy malo y tengo una mano alta tendría 48 puntos tengo 48 puntos en la mano es una mano bastante alta vamos a ver de qué manera podemos botar estos puntos pero protegiendo la mano de mi compañero ya que si yo tengo un juego malo lo más seguro es que él tenga un juego decente doy el primer 5 obligado porque no tengo ninguna otra ficha más mi compañero piensa y golpea con el primer 2 él piensa para golpear el primer con el primer 2 yo necesito 5 y 2 en la mano entonces tengo aquí para cuadrar a unos que viene siendo un cuadre prácticamente mata dobles porque tengo otro 1 aquí que es 1 3 pero yo necesito 5 y 2 en la mesa porque si mi compañero no gana puedo ganar yo va a ser difícil sacar ese 5 2 porque yo solamente tengo un 5 pero vamos a el 5 inició de mi parte no sabemos si mi compañero lleve o nos lleva otro 5 así que vamos a cuadrar a 5 a ver si podemos conseguir ese 5 y 2 que andamos buscando perfecto mi compañero repite el 2 yo tengo que pensarle y ajustarme con doble 2 también tenemos el dato de que nos lleva más 5 compañero envía el primer 3 en la mano este se acuesta yo voy a entrar con mi 3 y 2 le dan el 3 a mi compañero mi compañero del 6 se viene el 1 que vendría siendo 1 3 que 3 nos falta nos falta 3 y 5 y ya sabemos que mi compañero nos lleva nos lleva a 5 así que vamos a irnos de la cabeza y automáticamente podemos mostrarle a mi compañero que tenemos ese 6 ahí que nos está estorbando le dan el blanco a mi compañero el 1 yo tengo que dar 3 y 1 1 4 y mi compañero gana con 4 6 la clave en esta mano fue irnos de la cabeza porque ya sabemos que mi compañero nos lleva 5 y si damos ese 3 es 3 y 5 entonces se iban y vamos a complicar bastante la mano continuamos y le toca salir al contrario vamos a esperar a ver con que sale sale con doble 5 yo tengo para jugar dos fichas tengo para jugar 5 blanco o tengo para jugar 5 4 aquí en esta mano recordemos que en el dominó puede pasar cualquier cosa yo puedo jugar ahí 5 y blanco y puedo ganar la mano o la puedo perder ¿cómo puedo jugar 5 y 4? ¿cómo puedo ganar la mano? ¿cómo la puedo perder? pero hay varios datos que ustedes tienen que analizar en la mano el primer dato ¿cuál es? ¿cuál es su piedra fuerte? dentro de las 7 fichas la piedra fuerte es el 2 tenemos doble 2 en tercera con 2 y 4 y 2 y 6 si damos 5 y 4 no tenemos la posibilidad 5 y 4 sería una muy buena ficha porque nos quedamos con el 5 blanco y doble blanco ahí son piedras bajas pero ¿qué sucede? que con el 4 no le damos no damos la posibilidad de que pueda salir el 2 que es nuestra piedra fuerte pero con el 5 blanco sí tenemos la posibilidad de que salga el blanco 2 que es nuestra piedra fuerte entonces vamos a iniciar con una buena pensada damos 5 blancos yo en lo particular a lo que arranco con una ficha tan baja teniendo una mano alta tendríamos 14, 15, 20, 29, 35, bueno en realidad no tenemos una mano alta tenemos menos de 40 puntos pero cuando yo arranco con este 5 blanco ahí yo tomo dos decisiones ¿cómo reacciona el blanco en la mesa? porque si veo que estoy dando un blanco que ellos tienen la mayoría de blancos yo este blanco que tengo yo, ese doble blanco yo voy a dejar que lo maten, que lo ahorquen ¿para qué? porque al momento de que ahorquen ese blanco van a abrir el juego y al abrir el juego no van a contar una cantidad de puntos pero sí es necesario aquí arrancar con 5 blancos para ver si conseguimos blanco y 2 perfecto damos 5 blancos, al contrario huye al blanco, mi compañero da, golpea al blanco, huye al blanco dando el 6 y mi compañero golpea el 6 cuadrando a blancos, esta jugada tiene que ser rápida para poder decirle a mi compañero que yo ya blancos no llevo le dan el 5, mi compañero tampoco lleva blancos porque se acostó, jugó rápido 4 blancos entonces ya sabemos que ya por lo menos los 12 no podemos desarrollarlos porque el 2 es 2 y blanco y el blanco es blanco y 3, no, blanco y 1 entonces esperemos a ver, ya sabemos que mi compañero dio blanco 4, vamos a darle 5, 4 por este lado y continuamos, dan el primer 1 en la mesa, mi compañero se acuesta, cuadran a 3, yo paso le dan el primer 2 a mi compañero y mi compañero golpea rápido con 2 y 1, o sea que no lleva más 12 y aquí es donde se presenta el juego que hay que pensar tengo, hay 6 2 en la mesa, falta solamente un solo 2, el 2 que falta es 2 y 5 excelente, el 2 que falta es 2 y 5, ahora bien, también sabemos que mi compañero es posible que tenga de corrido de 4, entonces si agarramos y golpeamos el 2 y 4 aquí podemos hacer que este jugador que pueda tener doble 6 se pueda acostar pero no le ha llegado ningún 6 a este jugador que está aquí entonces va a ser difícil de determinar si este jugador lleva un 6 o no lleva un 6 si llevase un 6, que 6 podría llevar, porque tenemos 6 blancos, 6 y 1, 6 y 2, 6 y 3 6 y 4, no lo puede llevar doble 6 tampoco, 6 y 5, 6 y 4 es una ficha que me falta y también es la tranca, entonces vamos a ver si mi compañero tiene corrida de 4, con 2 y 4 podemos ver si mi compañero tiene corrida, si 6 y 4 está aquí, si 6 y 4 está de este lado él puede agarrar y puede cuadrar a 6, haciéndonos pasar y después yo tendría que entrar con el 2 si cuadra 6, no, podría dar el 6 y 1, que 1 nos falta, 1 blanco, nos falta doble 1, 1, 2, 1, 3 también nos falta 1, 5, o sea que nos falta 1, 5 y nos falta 5 y 2 entonces, ¿qué sucede? que lo más seguro es que el 1, 5 esté aquí, 5 y 2 esté aquí doble 6 esté aquí, 6 y 4 y doble 4 están aquí y doble 1 estaría de este lado, es lo más seguro entonces, vamos a desarrollar la jugada de la siguiente manera vamos a dar corrida de 4, si, la jugada sería dar corrida de 4, aparte de eso porque mi compañero es el que tiene la posibilidad de ganar vamos a dar corrida de 4, supongo que este se acuesta con doble 6 mi compañero cuadra 4, pasa, pasa, pasa y se acuesta con doble 4 bueno, la jugamos muy bien, descubrimos muy bien las fichas de esto se trata el dominó, de verdad, a veces uno pues piensa demasiado rápido tiene que tratar de pensar de la manera más calmada posible esto particularmente es difícil cuando se juegan partidas de presión pero para eso uno juega dominó y se entrena para que llegue un punto en el que usted, el dominó suyo, pueda fluir pueda ser un dominó tranquilo, donde usted esté tranquilo con su estilo de juego donde usted esté en paz con los conflictos que le pueda traer el dominó para que usted lo pueda resolver, de verdad la jugamos muy bien vamos a continuar, lama 57 a 22 ok, tenemos cuarta de blancos con tercia de 3 tenemos una mano baja, tenemos doble 3, 3 y blanco y 3 y 2 siempre yo recomiendo salir con el doble más alto acompañado si en esta oportunidad yo no tuviera 3 y blanco, saliera con doble blanco para poder ver de qué manera encierro los puntos pero tengo 3 y blanco, entonces voy a salir con doble 3 vamos a tratar de encerrar porque llevamos 57 puntos y le voy a encerrar la mayor cantidad de perdón, la mayor cantidad de puntos posible vamos a salir con doble 3 perfecto, dan el 5 mi compañero sin pensar envía el primer 4 y me llega el primer 1 aquí sin pensar mucho vamos a arrancar con el blanco que es mi piedra fuerte, le dan el primer 2 a mi compañero mi compañero repite el 3 que es mi salida y vuelven aquí con el 1, yo ya no tengo nada que hacer tengo que dar el 2 obligado, le repiten el 5 mi compañero se acuesta con el doble 2 rápido y el contrario golpea con 2 y 6 vamos a pensar qué 2 nos falta nos falta 2 y 4 en la mano el 4 es una ficha que nosotros no llevamos pero si es la primera carta de mi compañero es la primera carta que jugó mi compañero segundo, si golpeo con 6 y blanco yo voy a obligar a mi compañero a que le golpee mi blanco porque posiblemente él no lleve un 5 y si golpeo con 5 blanco puedo dar la posibilidad a que el jugador que sigue se pueda acostar con doble 6 y mi compañero pueda dar 6 y 4 o sencillamente que él le pegue al 6 con la mejor ficha que él tenga vamos a agarrar directamente yo esta jugada si la voy a realizar de la siguiente manera voy a dar el 2 porque voy a presionar a que se tranque la mano quiero presionar a que se tranque la mano si bien es cierto que uno no debe dar cabeza que no lleva o sea ficha de mano que no lleva porque yo no llevo 2 y 4 también es cierto que el primer 4 lo dio mi compañero y también es cierto que me falta 4 blanco entonces vamos a presionar vamos a enviar 5 y 2 perfecto sacamos el 4 para allá mi compañero se acuesta se acuestan aquí con doble 6 ahora repito yo mi blanco que es mi piedra fuerte le dan el 6 a este jugador el 5 yo repito mi blanco una vez más le dan el 3 mi compañero me mata con el 1 se acuestan con doble 1 yo paso pasan y gana mi compañero con 3 y 6 increíblemente el cifrado que maneja este juego es bastante increíble pero bueno de eso se trata vamos a continuar porque si no se va a hacer el video es muy largo y eso es lo que no queremos les toca salir a ellos salen vamos a ver salen con doble 6 yo no llevo un 6 mi compañero piensa no lo veo preocupado como dice una amiga mía dan el primer blanco el 5 yo aquí sin tener mucho que hacer me acuesto con doble 5 dan el 1 mi compañero envía el 4 repiten el blanco que es el blanco con el que inició mi compañero lo más seguro es que doble 1 esté de este lado pero vamos a cuadrar a blanco a ver que sucede dan el 3 perfecto piensa voy a arrancar ahora si con mi cuarta de 12 se acuestan con doble 2 mi compañero da el 6 piensa le tengo que dar el 1 porque no me voy a ir de la cabeza mi compañero piensa en el 1 da el 4 bueno nosotros golpeamos el 4 repitiendo el 2 que es nuestro juego envían el 5 volvemos otra vez con el 2 pasaron todos y ganamos con 2 y 1 si no me equivoco nos fuimos ya veremos 4, 8, 12, 15 no llevamos 98 puntos y nos toca salir a nosotros siempre la piedra de cuadra es para cuadrar y hay que estar muy pendiente de la información que envía el compañero doble 5 sale mi compañero envían el primer 6 yo tengo que dar el 4 no llevo más 4 a ver tenemos que estar muy pendientes de este juego porque no llevo más 4 dan 6 y blanco perfecto se acuesta con doble blanco yo tengo que hacerle una pausa a mi compañero para indicarle que tengo varios blancos y tengo que venirme con mi mejor ficha vamos a dar el 1 piensa da el 3 mi compañero piensa y se mete con un 5 si mi compañero pensó vamos a repetirle ese 1 para allá ¿verdad? ya no pensó dio el 4 yo tengo que dar aquí obligado el blanco se acuestan con doble 6 mi compañero da el 2 yo tengo que obligadamente darle el 2 para allá sacaron el 5 mi compañero repite el blanco yo paso porque dieron el 6 4 y 6 esto fue una mano bastante no tenía consistencia pero nosotros simplemente hicimos lo que el compañero los datos que el compañero nos informaba el compañero nos pensaba nosotros le repetíamos la mano el compañero volvía y nos pensaba nosotros le repetíamos la piedra de esa mano y así fue como ganamos bueno señores esperamos que le hayamos podido enseñar algo o dar a conocer algo del dominó el día de hoy no olviden suscribirse dale like comenta si tienes alguna idea acerca de la jugada recuerden que estos videos los creamos para toda la comunidad que juega dominó en parejas un deporte excelente para trabajos mentales mil bendiciones hasta mañana en un próximo video chau chau